...piloto nadando por centenares hacia su muerte. Vinieron a alimentarse en las aguas poco profundas de las costas, pero misteriosamente comenzaron a lanzarse hacia la playa. Y al encallar con el romper de las olas, encuentran su río. Algunos de nosotros nos rehusamos a encogernos de hombros ante el destino de las ballenas agonizantes. ¿Podrá el esfuerzo humano rescatar a estos indefensos gigantes de la playa? ¿O salvar a las ballenas encalladas será tan imposible como parece? El nuevo mundo salvaje de Lorne Green. Juan Fideon, 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 Lorne Green. Supongamos que está usted sentado en un restaurante en el que caben casi 200 personas. Entonces llegan otras 200 personas y el gerente las obliga a caber duplicando el número de mesas y sillas. Posteriormente llegan otras 200 personas a las cuales también les da asiento. ¿Consideraría eso intolerable? Le apuesto que sí lo es. Y no importando qué tan hambriento pueda haber estado, su único deseo es salir de ahí. Pero está atrapado, es sofocante. No puede pensar con coherencia, empieza a perder el sentido. De pronto, desde el fondo de su cerebro, se le despierta un instinto primitivo. Se levanta y corre entre las mesas y las personas lanzándose por la ventana, sin importarle que son tres pisos de altura y lo que es más, otras personas lo siguen. Si es capaz de imaginar eso, podrá entonces comprender lo que les pasó a las ballenas cada vez que convergen en un sitio de pesca demasiado cercano a la playa. Son criaturas que pertenecen al mar abierto, no lo olviden. El congestionarse en aguas poco profundas, cercanas a los bancos de arena en la playa, es intolerable para ellas. Su instinto primitivo aflora. Sin pensarlo, estos animales se dirigen a la Tierra que sus antepasados dejaron hace miles y miles de años. Esta teoría científica tiene una base, pero será de hecho la clave para resolver uno de los misterios más trágicos de la naturaleza. Hoy les ofrecemos rescate en la playa. En la tenue luz del amanecer, una soñolienta aldea de pescadores parpadea y se despierta. El puerto Macquarie se pierde en su encuentro con el mar. El mar exhibe un horrible espectáculo mientras se lanza contra la playa. Es propicio para albergar una tragedia de enormes proporciones. 27 cachalotes han encallado durante la noche. La mayoría de ellos morirán aquí, en esta playa azotada por el viento de la costa este de Tasmania. Una vez en la orilla, prácticamente no tienen ninguna posibilidad de regresar a las profundidades del mar. Morirán por la asfixia, como no sucedería a nosotros si de pronto fuéramos arrojados a su mundo. Antes de respirar su último aliento, sin embargo, estas ballenas lograrán inspirar una poca de compasión. En vez de aprovechar el infortunio de estas ballenas, esta gente luchará 60 horas en un intento por hacer retornar a estos gigantes encallados al mar. Hemos comenzado a preocuparnos por las ballenas y nadie se preocupa tanto como Neil Bethune y su socio, Lori Levy. Ellos, a su vez, han convencido a otros para dedicarse al rescate de ballenas encalladas. Aún los expertos como Peter Davis luchaban y perdían la batalla en los años 80's. Todo se iba a engrobar y perder. Un cachalote de 40 toneladas es remolcado suavemente hacia el mar en la proa del pequeño barco de Davis. El remolcarlo fue más por accidente que intencional, pero este método pronto será vital para el salvamento de ballenas encalladas. La suerte salvó hoy a esta ballena y permitió que fuera de vuelta al mar. Otras 12 nunca regresarán. Los pescadores con un barco más grande intentan rescatar a la última sobreviviente. Ha estado atrapada entre estas rocas por más de 48 horas. Se planea empujarla hacia el mar. Es un intento desesperado. Una ballena sujeta a tensión debe salir a respirar a la superficie por lo menos cada minuto. Si no lo hace así, se ahogará. Es necesario arriesgar. El albatros huele indiferente sobre ella. Sus antepasados han visto morir a millones de ballenas en las playas de todo el mundo. Una vez que la ballena está en mar abierto, las cuerdas son removidas. Es entonces cuando la angustiosa espera comienza. Parece flotar muerta en el agua. Esto puede ser decepcionante. Pero saben que cuando las ballenas han estado bajo mucha tensión, pueden entrar en una especie de coma. Pero esto no fue coma. El desconsuelo se ve reflejado también en la playa, que ahora está atestada con los cadáveres de 24 ballenas. Habrá una próxima vez para Betium y Levi. De hecho, será solo nueve meses más tarde. Los albatros se están reuniendo en la costa este de Tasmania. El instinto les avisa que un cardumen de peces llegará pronto. Vuelan con facilidad aprovechando la turbulencia, flotando con su envergadura de ala de dos metros. Tenía razón su instinto. La pesca es magnífica. Un grupo grande de ballenas piloto también descubre tan abundante pesca. Lo cual no es de extrañarse, ya que obtuvieron su sobrenombre de los pescadores que desde siglos atrás siguen al día. Como todas las ballenas y los delfines que tienen dientes, las piloto cuentan con un sofisticado sistema sonar que debería prevenirlas cuando se acercan a Tierra. Pero cuando las condiciones son buenas o malas, su sonar puede funcionar en contra de ellas. Una playa desnivelada puede no ser vista por las pantallas de su sonar. Los factores que se están combinando pueden producir el siguiente encallamiento en masa en Tasmania. Cientos de ballenas piloto están convergiendo en una pequeña superficie de océano. Podría originar un congestionamiento muy serio. El cardumen de peces se encuentra localizado a sólo un kilómetro y medio de una playa desnivelada y arenosa. Siguen acercándose más ballenas desde las profundidades dirigidas hacia la zona por el llamado de las que llegaron primero. Están empaquetadas como en una lata de sardinas. Saber lo que sigue sería especular. Una ballena no resiste la tensión y siguiendo un instinto primitivo se desboca hacia la playa. Las ballenas, como las personas, están sujetas a sentir pánico. Su sonar ya no le es útil en la superficie de la playa. Es lanzada con rapidez fuera de lo profundo. Otras pilotos se dirigen hacia la orilla desde el sitio en donde comían. Tal vez también estaban atemorizadas o tal vez sólo respondían a los gritos desesperados de la primera mañana. Sigue avanzando a ciegas intentando salir a la superficie por segundos para respirar el preciado aire. Llega al punto que no tiene regreso revolcada y lanzada por las olas. Docenas más la sigue, también a ciegas. El clima interviene en la escena trágica. De pronto, un fuerte viento convierte las olas rompientes en montañas de espuma. Incluso una ballena piloto de una tonelada es abatida y arrojada por el mar Curioso que finalmente la deposita indefensa en la arena. No podemos saber con certeza lo que originó esta cadena de acontecimientos catastróficos. La teoría del pánico por la aglomeración es sólo una de tantas. Pero una vez que las ballenas están agrupadas en la playa lo que menos importa es por qué. Lo que hay que considerar es que de pronto están aquí y que siguen llegando con cada ola que rompe apiñándose como maderos en la arena. Lo importante es que no pueden hacer nada para librarse. Aterradas y desorientadas se siguen apilando por docenas y en unas cuantas horas 180 ballenas piloto yacen desvalidas en la arena. Y en sólo unos días podrían convertirse en 180 cadáveres.